El 27 de abril Gloriosa fecha grabada en nuestras almas El 27 de abril Que dio su luz al cuerpo verde Orgullo de la patria Desde cada corte Con mi grande cariño Y un temprano de un pan Que tu brilloso saluda el sol de abril Año tras año Día tras día Glorias, glorias y jerarquías Con el brillo de la gran institución Y va creciendo el mundo noble de su acción Hagamos votos en este día Tenemos todos con su valida Carabineros de Chile, salud Que es parte de los de tu y tu Carabineros de Chile, salud Que es parte de los de tu y tu Media fecha de abril Ya que al futuro triunfante se proyecta El 27 de abril Es un fanal que va a lucrar La senda siempre recta Ya sembramos uno de fe Y cual buen hablador Hoy podemos coger No hay tantos fechas de gloria Y de Dios Carabineros de la gran institución Y va creciendo el mundo noble de su acción Hagamos votos en este día Y tenemos todos con su valida Carabineros de Chile, salud Que es parte de los de tu y tu Carabineros de Chile, salud Que es parte de los de tu y tu Carabineros de Chile, salud